Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo una página web en la cual podríamos hacer nuestros posters un poquito más simples. Como podemos encontrar, podemos hacer un registro de sesión, crear un diseño e incluso encontrar alguno de los productos que ofrece esta página con algún tipo de costo. Podemos encontrar desde redes sociales, campañas, videos, entre otros. Para promocionarnos pone eventos, empresas, iglesias, restaurantes, escuelas, grupos musical o inmobiliario. Dentro de las plantillas, bueno, pues podemos encontrar los flyers, los posters, Instagram, Facebook, entre otros. En este caso, me voy a ir directamente a la parte de alguno de los flyers que viene directamente aquí. Como pueden ver, tenemos muchas, muchas, pero muchas opciones para realizar nuestra plantilla. incluso nos está dando la parte de explorar directamente por temas. Voy a seleccionar esta. Una vez que esté seleccionando aquí mismo me va a decir si quiero que sea para una imagen o quiero que sea algún tipo de video. Aquí mismo nos está diciendo, nos está dando otro tipo de más o menos el mismo estilo. En caso de que queramos esta, pues simplemente le ponemos editar pulmilla, diseñando, pues simplemente nos va a decir que personalicemos. Y listo, mismo nos va a dar otro tipo de opciones, desde para personalizar, recortar, reemplazar, elementos, texto, medios, disposición e incluso el fondo. En caso de que nosotros queramos cambiar el texto, no sé, pues podemos encontrar que es más fácil. Para la parte de descarga es muy simple, chicos. Si yo me voy a la parte de tipo, selecciono estas partes, bueno, aquí directamente yo podría cambiar desde el color, el diseño, el tamaño o incluso si yo quisiera personalizar el fondo, lo puedo cambiar a un tipo degradado. Me va a decir qué tipo, yo le puedo poner que lo aplique. Descargamos. Aquí nos va a decir si quiere que sea uno más. En una imagen básica, en una imagen estándar, pero aquí ya nos está costando algún tipo de precio. Lo único que voy a seleccionar es la parte que está gratuitamente. Y listo, esperamos a que inicie la descarga. Y bueno, una vez que nuestra descarga esté realizada, bueno, pues lo que nos va a abrir es una imagen directamente parecida a la que acabamos de realizar. Bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero verlos en el próximo y que tengan un muy, 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 pero muy bonito día, chicos. Bye.